Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy es un día especial porque es mi cumpleaños, estoy muy contenta Y he querido grabar este vídeo que creo que puede ser muy útil y que os puede además gustar Pues cotidiar un poquito qué es lo que llevo yo en una maleta para un fin de semana Mis imprescindibles, lo que no puede faltar Y además no es un fin de semana cualquiera porque nos vamos a Valencia, ahora en un ratito Y no puedo estar más feliz, es el mejor regalo que mis amigos me podían hacer Que es un fin de semana, todos juntos nos vamos un equipo de 15 personas a pasar el fin de allí Así que nada, os quiero enseñar un poquito todo lo que llevo para este fin de semana con amigos Que tenemos un montón de planes guays Para empezar va a ser un fin de semana muy duro, muy duro, muy duro Porque nos vamos de viernes a domingo, pero el viernes tenemos un concierto Vamos a salir por la noche, el sábado tenemos alquilada una casa de Airbnb súper chula Y queremos pasar el día entero haciendo barbacoa El domingo ir por la ciudad y comernos una paella y aprovechar todo el día allí Así que va a ser non-stop ¿Y qué es lo más importante para un fin de semana non-stop? Diréis, el cargador del móvil, no, la ropa interior, no, las gafas de sol, no Lo más importante, os vais a reír de mí, pero para mí es el maquillaje Porque si no vamos a parar en todo el fin de semana Voy a necesitar mucha ayuda para tener buena cara Y os voy a enseñar, me voy a acercar para enseñaros que es lo que llevo en mi necesidad de viaje Y lo primero, lo más importante, eso que si llego allí y no lo tengo, me doy la vuelta y me vuelvo a Madrid Es la base de maquillaje, bueno en realidad no me volvería a Madrid, iría a una tienda a buscarla Y es que cuando ya creía que había encontrado la base más maravillosa del mundo No, esta es la base más maravillosa del mundo Como veis es de Lancome, se llama Tent Idol Ultra Wear Yo llevo el número 35, el 035 Y es que me flipa porque tiene una cobertura súper alta Porque tiene factor solar, que es que además va a ser buenísimo en Valencia Entonces me viene súper bien que tenga factor solar Y es que aguanta 24 horas, pero pase lo que pase Es que va a aguantar la noche, el concierto, el sol, el día O sea, es maravillosa De hecho es muy heavy, porque es que da igual que lluevas Que aunque se moje o aunque salgas a hacer deporte No se mueve, hidrata un montón No sé, estoy súper contenta Y va a ser mi mejor aliada para tener buena cara este fin de semana Que es mi cumpleaños Seguro que me hago muchas fotos Y esto es lo más imprescindible de todo lo que os voy a enseñar Como veis cubre súper bien Y además es que es perfectamente mi tono Porque tienen, no sé, como millones y millones de tonos para elegir Es perfecto Y luego obviamente pues llevo mi crema Uy, es que aquí hay mucho reflejo Mi crema natural que os he enseñado ya muchas veces La prebase hidratante de maquillaje Que esta es de, esta es de Lancome también Prep and Hydrate Mis brochas El iluminador De Tarte Es que todo esto ya os lo enseñé Mi esponjita El corrector También súper importante El corrector Todo esto ya os lo enseñé en el otro vídeo Polvos de sol, por supuesto Colorete Importantísimo Y también como ya os enseñé Mis dos barras de labios favoritas La nude y la roja Pues dependiendo del mood, ¿no? Pues a lo mejor para el concierto me pongo la roja Y para el resto del fin de semana seguramente lleve la nude También os voy a enseñar lo que llevo en mi net de ser De higiene, digamos Bueno, lo primero El cepillo de dientes Y la pasta de dientes Que aún no están en el baño Porque a menos los tengo que lavar antes de salir Y no los he metido todavía Y me llevo Desodorante Uh, claro Toallitas desmaquillantes de agua micelar Que también os he enseñado miles de veces Un paquetito de Kleenex Esto Que son No sé cómo se llama Gaviscol Que es bueno por si te da dolor de estómago Como estando fuera de casa Pues entre que Bebes un poquito más de la cuenta Comes más de la cuenta Pues por si me da dolor de estómago Llevo esto Una crema hidratante para el cuerpo En versión pequeñita Mi cepillo del pelo El aparato de los dientes Pero glamour Pero es que tengo que dormir con él Unas tiritas Que siempre Esto es lo que siempre llevo en el net de ser La verdad No lo cambio nunca Y siempre va bien llevar unas tiritas Por si acaso Hilo dental Unas gomitas para el pelo Mi colonia Que es la que os enseñé en Instagram El otro día Que huele súper bien de pepeyes Aunque estoy pensando Aunque me encante La forma esta de copa que tiene Le voy a quitar esto Para que agulte menos Porque voy con una maleta de mano Y me voy a llevar solo Que es tu frasquito Porque a todo esto Nos vamos desde Madrid Nueve personas En una furgoneta Y obviamente me han dicho Maleta de mano No caben nueve maletas De hecho no creo Ni que entre nueve de mano Así que todo lo que os voy a enseñar Tiene que entrar una maleta de mano Aún no lo he probado Pero yo creo que sí que entra Y unos ibuprofenos Que también pues son básicos En un neceser Y una lima de uñas Esto es lo que llevo Siempre, siempre, siempre En mi neceser de viaje Y ahora voy a empezar Con la sección de tecnología Porque también me llevo varias cosas Como obviamente El cargador del móvil Mis auriculares Un palo de selfie Con el que seguro Que nos vamos a hacer Millones de fotos Además este palo Es muy guay Porque si lo estiras Se hace trípode Se estira Y entonces Nos podemos hacer selfies Pues que se nos vea enteros No solo con la mano así estirada Me encanta este palo de selfie Lo compré en Amazon Mi altavoz de viaje Que también os he enseñado más veces Que es este JBL clip Que es más resistente al agua No sé, es maravilloso Si se moja por lo que sea No pasa absolutamente nada Y suena que flipáis Con lo pequeñito que es Y luego esta chuminada Que me he comprado Miró todo el rato Porque me está dando problemas De enfoque el objetivo Entonces miro todo el rato La pantalla como no paro de moverme Últimamente me he propuesto Currarme más los stories Y hacerlos un poco más cookies Y me he comprado este boli Que es de esos con los que Escribes en la pantalla Porque obviamente Si quieres poner una palabra Muy finita O algo moni Un dibujito En los stories Pues con el dedo queda muy grueso Y no lo puedes hacer bien Y estos bolis son especiales Para dibujar en el móvil Lo estrenaré este fin de semana Veréis que haré unos stories Súper bonitos Y en la sección relax Me llevo dos cosas El antifaz Pues para dormir en la furgo O si en la casa Por lo que sea A mí la luz me molesta un montón Para dormir Si no hay persianas O lo que sea Mi antifaz Y el libro Que para pues no sé Un ratito muerto en la furgo O yo que sé Ratitos Mientras el resto está en la ducha Porque somos 15 en la casa Pues me llevo este libro Que lo presentó el otro día Un amigo mío Que estoy deseando leerme Se llama Hacia cualquier otra parte De Jorge Sierra Es que se marcó un viaje El tío increíble Durante cuatro años Estuvo recorriendo el mundo Él solo En un dos caballos Que un dos caballos Es un coche de estos Súper súper antiguos Sin internet Sin nada Y cuenta pues todas las aventuras Y desventuras Por todo el planeta Que le pasaron Durante esos cuatro años Y yo que sabéis Que amo viajar Para todos los que amáis viajar Es una historia alucinante Yo he visto el doku Y bueno Él me ha contado muchas cosas Y estoy deseando Empezar con el libro Que nada Es que lo presentó Hace solo unos días Y aún no he empezado con él Y otra de mis partes favoritas En el sector de la diversión Es casi tan importante Como el maquillaje Juegos Me llevo muchos juegos Porque si vas a estar en una casa Con 15 colegas Metido un fin de semana Hay que irse en los juegos Ya sabéis que soy muy friki De los juegos de mesa Y me voy a llevar El lobo Que me encanta Es como un juego de rol El Time's Up Party Que también os he hablado Muchas veces de él Que es como una especie de Pues como un party El típico party Pues que junta gestos Tabú No sé qué Muchas cosas Sonrisas Exploding Kittens Que este es en plan Para putarse Unos a otros Matarse Y es súper cachondo En realidad Me encanta este juego Y esto que ya es La pena máxima Que es el Twister Que obviamente Como tengo que llevar La maleta de mano Lo que voy a hacer Es sacarlo de la caja Y meterlo suelto en la maleta Porque suelto No apunta nada Pero así como veis Pues con la caja no Y como complementos No pueden faltar complementos Me voy a llevar Dos de mis gafas favoritas Porque va a hacer mucho sol Y muy bueno en Valencia Estas que son como Más chulas Más especiales Así más grandes y tal Y estas que son Mis inseparables Rayban básicas Que al final Son las más cómodas Tomo el sol con ellas Al final son las que me pongo Casi todo el rato Entonces me llevo Estas dos En esta bolsita Me llevo algunos pendientes Estos que probablemente Me los ponga Para salir el viernes Igual solo me pongo uno Porque voy a ir como súper rockera Ahora os enseño La ropa que me voy a llevar Luego estos aritos plateados Así más light Pues mira como voy ahora Creo que me voy a poner estos Estos que últimamente No me quito Que es que aunque vayas Con una camiseta Quedan súper chulos Que son estas cruces De strass Con esa piedra negra Que molan un montón Y bueno luego para salir Para cuando quiera ir más money Me voy a llevar Este bolso Que es súper cañero Me flipa con las tachuelas Al que le he colgado Uy esto de aquí Que es A ver si lo puedo enseñar Es un regalo de mi amiga Almo Y creo que queda guay en el bolso Aunque también lo puedes llevar De llavero Y como obviamente veréis Es una N de Natalia Y ahora también os voy a enseñar Como no lo que me voy a llevar De ropa Que seguro que lleváis Todo el vídeo Esperando a cotillar A ver que se lleva esta Para un fin de semana Pues os lo voy a enseñar Voy a ir en orden Ahora mismo Y para el viaje Para pasar la tarde Llevo Como veis llevo Unos leggings de vinilo Con una camiseta blanca básica Y esta sobre camisa militar Que mola un montón Con unas botas nuevas Súper moteras De tachuelas Que me he autorregalado Por mi cumpleaños Son de Zara De nueva colección Y luego para el viaje Me voy a llevar Esta parca verde Que queda muy chula Con el look que llevo Y aparte es más abrigada Y siempre intento Sobre todo en viajes Así que tengo que llevar Una maleta muy pequeña Ponerme lo que más abulta Para el viaje Obviamente Porque es que si me tosta Porque la maleta de mano Pues ya no me cabe nada más Así que me la llevo puesta Para el viaje También me llevo este bolso Que es más grande Y más cómodo Que el de las tachuelas Y la cadena Me caben más cosas Por si necesito Un poquito de hueco extra Porque algo no me entra En la maleta de mano Obviamente me llevo Un pijama Además como es medio chándal Si quiero andar por la casa O así con esto Pues súper bien En realidad es un pantalón de chándal Y una camiseta blanca Una bolsita de tela En la que llevo Pues la ropa interior Y los calcetines Luego los básicos De los básicos Cuando vas dos días A algún sitio Con una maleta de mano Como veréis Me voy a llevar Casi todo básicos Una falda cortita Porque como he visto Que va a hacer 20 grados Y solazo Digo igual algún día Para comer En vez de pantalón largo Me puedo poner la falda Y que me den encima El sol en las piernas Y se me ponen morenas Y un pitillo roto negro Y para el concierto Si que me llevo dos opciones Por lo menos dos opciones De top No de nada más Porque me raya un poco Que luego a la hora de salir No me vea bien con algo Entonces siempre intento Llegar por lo menos Dos cosas Para poder elegir Para salir por la noche El resto me da más igual Entonces la opción número uno Es un top de terciopelo En color rojo Que me pondré Con los leggings de vinilo Y una chupa de cuero Y un pendientazo De los que os he enseñado Este top blanco plisado Que me pondría exactamente igual Me lo pondría con los leggings de vinilo Con un pendientazo Y con la chupa de cuero Lo que pasa que sí que Si me pongo el blanco Para darle así un poco de rollo Pues no sé si Al pelo Al bolso O en algún lado Me voy a llevar este pañuelo Que creo que queda súper cañero Y que le da un poco de alegría Porque si voy de blanco y negro Me veo un poco aburrida Entonces le pondría Este pañuelo de cadenas Esta es la chupa de cuero Que me llevo Dentro de que Tengo varias He elegido esta Primero porque es de las que más me gusta Es como de las más roqueras Y segundo porque es gordita Tengo algunas que son de verano Pero como por la noche Refrescará Aunque por el día haga Solazo y buenísimo Pues creo que esta Pues me hace función De medio abrigo Y que no voy a pasar frío Con ella por la noche Para el sábado Que como os he dicho Vamos a hacer una barbacoa En la casa Y estar del solete En principio Eso es el plan Me he comprado este vestido Bueno es que me he comprado Las botas Que os he enseñado En top blanco Y este vestido En Zara Creo que nada más No Ah sí Pues eso luego os lo enseño Otra cosa Este vestido negro Corto Que es como muy camisero Muy fluido Entonces si hace calor Es fresquito Tiene escote Y manga corta Así que además Me da el sol Y me pongo un poquito morena Y este he pensado Que para cuando refresque Un poquito Me voy a llevar Una chaqueta vaquera Que mirad que guay Es de Levi's Me la customicé Le puse un montón de parches Le puse dos rosas Aquí Lo hice durante el mad cool Que tenían así como un stand Para customizar la ropa Y esto es súper guay Que como el vestido Es negro Liso Y así como muy sosillo Pues digo Con la chupa Esta va a quedar Genial Genial Y además Es un poco mono Porque así Si luego Yo que sé Al final del día Nos da por salir por ahí El sábado Pues voy Medianamente mona Como para Poder salir por la noche Porque dices Vale si me llevo Para barbacoa Pues no sé Algo súper Gincho Pues si luego Acabamos saliendo A ver que hago Y si tengo frío Me puedo poner ese vestido Como es muy cortito Con los leggings debajo Y listo Bueno metí este pañuelo también Es que soy muy fan De los pañuelos Ya lo sabéis Y creo que No sé Que dan un rollazo Los looks Y les dan un poco de alegría Que creo que también Con el vestido negro Le puedo dar salida el sábado Y para el domingo Que espero ir a comer Una paellita por ahí Mirando al mar Algo así Me he comprado Esta camisa tan chula Como veis Es un color rosa palo Con un estampado De nudos Y cadenas Que la verdad es que Me parece súper bonita Es bastante oversize Y bien Esta me la puedo poner O con el pitillo roto Bueno o con los leggings O si hace bueno Con la faldita corta Y las botas moteras De hecho Como todavía no sé Si me va a entrar todo O como me va a entrar todo Tengo estos súper botines De plataformón Aquí en la reserva Porque si me entran Los voy a meter Para el concierto Y el resto de los looks Creo que quedan guay Con las botas normales Moteras de tachuelas Que así me caben Voy a meter Estos súper botines Ahora lo veremos Ahora lo voy a meter todo Para que lo veáis Y bueno Para llevarme una opción más Y si no para la vuelta Al viaje Tener algo limpio Pues me llevo también Una camiseta oversize En este caso Es la de Gucci Que me encanta Pues lo mismo Con las botas moteras Los leggings O los vaqueros rotos Y la parca Queda súper molona Es muy cómoda Muy fresquita Y además se gusta muy poco Y es pues un look más Para que veáis Como he organizado En esta parte Que en realidad Es la más pequeñita He metido la ropa Que me ha entrado todo Y de hecho Me sobra sitio Ahora meteré aquí Las dos chaquetas Al final Y en esta parte He metido Pues todo lo demás Los neceseres Los juegos El bolso Y de hecho Como veo que me sube el espacio Voy a meter hasta la Polaroid Voy a doblar las chaquetas Perfecto Y la ropa entera Que se me ha olvidado Bueno ahora les pondría Una fundita Pero voy a probar Si entran Vamos ya ¡Tarán! La verdad es que ya pensaba Que era un poco imposible Todo lo que había dicho De meter Ha entrado De hecho me han entrado Hasta los botines de tacón Y la Polaroid Extra Que no contaba con ello Así que creo que he hecho La maleta perfecta Del fitness Os iba a decir Que me ayudaseis a elegir Que el look me pongo Para el concierto Pero claro cuando lo veáis Ya habrá pasado Así que no me podéis ayudar Pero seguro que si vais a Instagram He subido stories He subido fotos He subido todo Donde podéis ver Toda esta ropa Y todo esto que os he enseñado Durante el fin de semana Espero que os haya gustado Si es así Tum tum No olvidéis suscribiros al canal Nos vemos la semana que viene ¡Un beso enorme!